¡Aca hay otro 100! ¡Ya hay 300! ¡La que gane! A ver mi carita, necesito, ponga su reloj en ceros. ¡Vamos a ver! ¡Aca hay otro 100! ¡Pega abajo! ¡Una! ¡Dos! ¡Pega abajo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Pega abajo! ¡Seis! ¡Pega abajo! ¡Siete! ¡Pega abajo! ¡Ocho! ¡Pega abajo que no se diste! ¡Pega de ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Once! ¡Y doce! ¡Corre! ¡Pega abajo que hagan menos tiempo! ¡Corre mija! ¡Corre! ¡Y diez! ¡Cincuenta y cuatro segundos con reinta y dos! ¡Corre! ¡Esta sí está acabando! ¡Ya va a ocupar! ¡Vamos a la versión! ¡Aquí la lleva! ¡Mira todo! ¡Mija! ¡Todo! ¡Y abarrá! ¡Correre! ¡Todo! ¡No la dejó el apapón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a! ¡Una! ¡Agárra la botella! ¡Dos! ¡Agárra la botella! ¡Tres! ¡Apóyese la botella! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ya le empezaron las rodillas! ¡Siete! ¡Ya le pegaron las niñas! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te pierdas! ¡Agárra la botella! ¡Sí! ¡7! ¡Échale, mija! ¡8! ¡Le pegaron las plumas! ¡Guay! ¡Lántale, tele calambres! ¡10! ¡Ya se esperó! ¡Ya le dio un mal en la vía! ¡11! ¡Échate, 90! ¡12! ¡Córrele! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Raya! ¡Tiempo! ¡Wow! ¡ipinda,алась! ¡5! ¡ zgúntale, empártame! ¡Apanos! ¡Oh, donde vaya que a Luis. Garganta, para que te quiera! ¡Ja, ja! ¡Que no le dejes, es que como si le quitaran sus besos! ¡Arredes, 105! A todos los que garramos, seguckecitas por lío de la primera. ¡Esto sí será con ara. Lleva la segunda. ¡Lleva la tercera! ¡Gotta no soy��고! ¡Para, sigue, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6! ¡Los 7, cabeza! ¡Excel! ¡Echa el 1 a 8! ¡Ándale, échate el 1 a 8! ¡Con 9, 9, 10! ¡Ándale, 9, 10! ¡Depátenlo más! ¡Échate el 1 a 11! ¡Échate la última! ¡Échate la última! ¡Échate la última! ¡Nos vemos! ¡Óbrele, jajari! ¡Óbrele, hija! ¡Vivemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ésta se les está torando! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Huesto el caldo de la bomba! ¡Viva a rubicar! ¡Viva a la segunda! ¡Vamos a ver por qué Jacobo se llama 3! 3, no la suelte la botella, lleva 4 con esa, síganle dando vueltas, 5 con esa, para la botella y síganle dando vueltas, 6, ándele mija, mámene, 6, 7 porque te ganan la onda, muévetele chiquita, 8, aguilante, no centro crece con ella, 8, 9, usted síganle porque con esa son 10, le faltan 2 más dispuestas, ay, aquí no la empujen, no la empujen, 11, le falta ya nada más una, y 12, y 12, bórrales para allá, ándale, ándale, ¿dónde va? venga, esto acá, bórrales para allá, ándale, tiempo, aquí los tiene, 58 segundos, con 21 centésimas, eso, a ver venga, pérdame tú, tranquilo, no soy muy cruda, ya se la tiene chava cerveza, ¿está lista? ¿está lista? Tiempo, vámonos. Aquí el director más rico y saludo, mucho bonito que la gente se lavaba la guía, me caí así, de esas que se caían de una, ándale, que no me traigo y no me traigo, no me traigo, cuéntame, córrele, vamos, lo recibamos, ándale, ya está, lo está, lo está, lo mija, es todo, una, sigue, dos, a pie para la media, dos, tres, sigue para adelante, se le cansaron las mismas, cuatro, sigue, le están abriendo la rodilla, cinco, tú no te explicas, lo que dice la gente, tú sí, que giramos, seis, y ya para la que sigue son siete, te faltan, siete, ey, ey, sí, que me lleva siete, ocho, con esa, sigue que me dando vueltas, nueve, y le suele la cadera, diez, ándale, y a las once, no me hace que te haga callo la bota, ándale, tú síguenle, doce, córrele, para acá, córrele, y le va, usted córrele, tú no sabe eso, hasta que lo pulsa, te lo marco, cincuenta y nueve, cincuenta y nueve, ahora le va a festejar, usted me dice, cuando usted está, ¿está bien? ¿cómo se llama? Marisol, ¿de dónde? ¡De Guanajuato! ¡Órale, los que atueren, Marisol de Guanajuato! ¡Cuáreta y cinco, veinticinco, lo que tiene que hacer! ¡Tiempo para los monorecios, Marisol de Guanajuato! ¡Ahora sí es para todos, que no se detienen, porque Marisol me va a quedar para la vez de aquí! ¡Va a estar medio, que cosuna! ¡Ustedes! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver Marisol, que échele, un, dos, tres, una, dos, dos, tres, diez, ándale, ustedes, cuatro, cinco, ¡Síganle para adelante y sí, todos los maños, tú que le apas! ¡Ando, racho! ¡Ando, tomando! ¡Por el rinque y en mi casa, muy perro, tá! ¡Síganle, amiga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En cuanto a cuantos no se rancan, síganle, algo, buenas! ¡Usted, vele! ¡Ándale! ¿Cuántos llevan? ¡Ocho! ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Síganle! ¡Y lo que pasa es que la madre está borracha, está borracha, está borracha! ¡12, pobre! ¡Ya son 12, amiga! ¡Tómate para acá! ¡Es que no fue el barrio! ¡Vale, síganle! ¡Ese es el profesor! ¡Allí sigue el barrio! ¡Es San Ramón! ¡Para la número uno, que es el 512! Es la que más tiempo has hecho Es la que tenemos Por fin Tomando fuera Se están tomando los dedos Ay, pudecita ¿Y ustedes dónde es? Te lo loco al guerrero Mi paisano Ándale A ver Chúpele ¡Chúpele! 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 ¡Vamos a ver Unita salvo las penalidades ¿Quién tiene que ser? ¡Nosé! ¡Una! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Les tome el gallo mayor! ¡Cuatro! ¡Ahí le lleva cinco! ¡Ya le empezaron a robar las rodillas! ¡Seis! ¡Venga la botella al piso! ¡Dígale! ¡Chile! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Vamos a ver Llega de esas son ocho! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale pisana! ¡Ahí le lleva seis de nueve! ¡Ándale! ¡Échale otras manos! ¡Diez! ¡No te agarra las rodillas! ¡Ándale! ¡Oonce! ¡A cámara lenta! ¡Se avienta la doce! ¡Y córrele! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Y córrele! ¡Y córrele! ¡Y córrele! ¡Echale! ¡Ay! 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 Veinticinco centésimas! ¡Venga! ¡Los demás! ¡Muchas gracias por participar! ¡Que venga! ¡Que vengan un pulso fuerte! ¡Así se rejabe el dinero! ¡Aquí en racha le ven! ¡Si señor! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!